La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La esperanza del Nuevo Testamento Vamos a la Biblia en primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 Dicen así Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida En el Antiguo Testamento hay varias promesas Haciendo mención a ese evento maravilloso del día del Señor Cuando Él venga por segunda vez Y si lo hay en el Antiguo Testamento Con mucha más razón lo hay en el Nuevo Testamento Los autores del Nuevo Testamento escribieron en griego Es cierto Pero todos ellos, excepto Lucas, eran judíos Así que el pensamiento de ellos siempre estaba en la línea judía Ahora, lo que escribieron nada más usaron el idioma griego Pero el pensamiento era judío ¿Y por qué menciono esto? Porque ellos también creían las promesas del Antiguo Testamento Y quedaron mayormente confirmados Con la evidencia de Cristo Jesús Acá en la tierra Me refiero a la vida, al ministerio, al sufrimiento, a la crucifixión A la sepultura y a la resurrección de Cristo Jesús Y a la promesa de la segunda venida de Él a esta tierra Entonces, Abraham fue muy claro cuando dijo Que él vio y se gozó de ver el día del Señor También en el Nuevo Testamento Ahí en esa epístola de Judas Dice que Enoch profetizó acerca de la segunda venida de Cristo Jesús Y entonces todos los del Nuevo Testamento que dicen Jesús vendrá por segunda vez Y esa es la gran esperanza de los que creemos en Cristo Jesús Por eso, ante esto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento Con las muchas evidencias que hay ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda creer Estar preparados Y estar deseando que Jesús venga por segunda vez ¿Lecciones para nuestra vida? Sí Dos lecciones La primera Solo en Jesús hay vida eterna Eso dice el texto que leímos hoy Efectivamente, no hay vida eterna sin una relación salvífica con Cristo Aceptemos una vez más entonces a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Y lección número 2 La esperanza del Nuevo Testamento es una esperanza cristocéntrica Y la única esperanza de que esta existencia mortal algún día llegue a ser inmortal Es momento de creer esta promesa Que así sea en tu vida y que así sea en mi vida Dios te bendiga Soy Eber Rublero Recuerda, hoy es el día de tu salvación El pasión La paz y Dios La paz y yo El pasión La paz y yo Gracias por ver el video.